El fin ya se acerca El conflicto ya terminará Todo indica que Cristo Jesús Por siempre triunfará Él me hará un ganador Gana, gana con Jesús Él te hará vencedor Gana, gana con Jesús Él te dará de su amor En sus manos Cristo Jesús Me sostendrá Y cuando ya no pueda más Me levantará Gana, gana con Jesús Él te hará vencedor Gana, gana con Jesús Él te hará vencedor Él te hará vencedor Gana, gana con Jesús Él te hará vencedor Gana, gana con Jesús Él te hará vencedor Él te hará vencedor Él te hará vencedor Jesús Él te hará vencedor Él te hará vencedor